Continuando con la explicación de los chicos de SMATES de segundo año de bachillerato Mi asistente vamos a explicar el literal K y el literal L Que tiene que ver con el 2.2 logaritmo de un número Y si no me equivoco mi asistente, estos dos literales no se encontraban dentro del canal Pero en este momento ya se va a encontrar Y con estos dos literales pues nosotros estaríamos terminando de explicar lo que es el 2.2 logaritmo de un número Ahora, nosotros aprendimos en la clase de que calcular el valor de un logaritmo O sea, estaríamos hablando de la forma logarítmica a que nosotros digamos Forma logarítmica Que es logaritmo su a de b tiene que ser igual a x Ahora, aquí tenemos lo que es la forma logarítmica mi asistente Ahora, y calcular el valor de un logaritmo Lo que tenemos acá Es encontrar el valor del exponente x Que cumpla lo que es la forma exponencial La que nosotros vamos a poner a continuación Forma exponencial Estaríamos hablando mi asistente O sea, que tenemos que encontrar el valor de x que satisfaga dicha ecuación Ahora, de manera general para encontrar el valor de un logaritmo Se realizan los siguientes pasos Primero, se escribe como potencia O sea, de esta forma Y como segundo paso Se resuelve la ecuación Encontrando el valor de x Ahora, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera Si los chicos observan allá en su casita Se darán cuenta de que tenemos lo que es en este caso La forma logarítmica Donde a, en este caso A es igual a 4 ¿Qué te parece si lo ponemos por acá mi asistente? A es igual a 4 Y lo que tenemos acá sería b Que sería en este caso Igual a 1 medio A, o sea que no hemos No tenemos lo que es x Que sería la incógnita Y de esa forma nosotros estaríamos Determinando lo que es el valor De la siguiente expresión logarítmica Encontrando el valor de x Ahora Y lo primero que vamos a hacer es Llevarlo a la forma exponencial Donde a sería en este caso 4 Y x Que no sabemos quién es ¿Verdad mi asistente? Lo vamos a poner acá ¿Qué te parece? A la x Igual B Que en este caso sería 1 medio Ahí lo tenemos Ahora Y no hay que perder de vista De que Decir 4 Es lo mismo decir 2 al cuadrado Porque 2 al cuadrado es 4 Lo vamos a dejar en paréntesis Y vamos a colocar aquí La x Ahora Ahora Pero decir 1 medio Expresándolo como Exponente negativo Es lo mismo decir 2 A la Menos 1 Esta expresión Es igual con esta Con la única diferencia Que aquí lo tenemos expresado Al exponente negativo Y por qué Y por qué hicimos eso Me dice este chico Que tengo que a la par Ah porque Ya se darán cuenta Lo siguiente más adelante Primeramente vamos a efectuar este producto Decimos 2 A la Y 2 por x Es 2x Igual 2 A la Menos 1 Ahora como las bases son iguales ¿Verdad mi asistente? Se elimina Y vamos a igualar Los exponentes O sea 2x Va a ser igual A menos 1 Y aquí solamente Cuestión de De despejar X Este está multiplicando Va a pasar a dividir Entonces X va a ser igual A menos 1 Medio Y Este sería La respuesta Del Literal K ¿Y qué significa eso Mi asistente? Eso significa que Si nosotros hacemos En la calculadora Esta expresión A pura ley De la gallina Como decía Mi abuelito Por ahí Al buen salvadoreño Tiene que darnos Menos Un medio ¿Y qué te parece Si lo comprobamos Mi asistente? ¿Qué se hizo En la calculadora? ¿Será que este chico Anda paseando También ¿O qué? Ah no Hombre Aquí lo tenemos Mi asistente Entonces Vamos a Colocar Lo que es Esta expresión Con una tecla Que tenemos nosotros Acá Ahí lo tenemos Logaritmo Sub A Que en este caso Vamos a colocar El 4 Ahí lo tenemos Con la direccional Nos vamos a subir Para ubicar Lo que es Un medio Y ubicamos Lo que es Un medio Ahí lo tenemos Si le damos Igual Mi asistente Tiene que darnos Menos Menos Un medio Y ahí lo tenemos Chicos Menos Un Medio Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a explicar El literal Vamos a dividir Aquí la pizarra Mi asistente Para que los chicos No se vayan a confundir Y nos echamos El mismo piquete Siempre llevándola A la forma exponencial Pero primeramente Tenemos que identificar Quién es Es A Que según lo que tenemos En la forma logarítmica A es Un tercio A es igual A un tercio Ahora Y según lo que tenemos Acá B es igual A nueve Aquí lo tenemos No sabemos Quién es X Verdad mi asistente Esa sería La incógnita Y cómo lo vamos a hacer Bueno Lo vamos a hacer Llevándolo A la forma exponencial Donde A Sabemos que es Un tercio A la X Que no sabemos Quién es Pero lo vamos a dejar Así Verdad mi asistente Igual A B Que es Nueve Ahí lo tenemos Ahora Luego No hay que perder De vista De que Según lo que tenemos Acá Y acá Podemos llevarlo A que las bases Sean iguales ¿Cómo así? Me dice este chico Que tengo aquí A la par Bueno Decir nueve Es lo mismo decir Tres al cuadrado Porque tres al cuadrado Es nueve Mi asistente Y decir un tercio Para que sea igual A esta base Es lo mismo decir Que tres A la menos uno Expresándolo Con exponente negativo O sea que tres O sea que tres a la menos uno Es lo mismo decir un tercio Y lo hicimos así Para que las bases Sean iguales Entonces aquí Nos vamos a echar El siguiente piquetazo Ponemos el exponente X Luego que vamos a hacer Aquí Bueno Decimos lo siguiente Tres Menos uno por X Me queda Menos X Igual Tres al cuadrado Ahora si Como las bases son iguales Se eliminan Y se igualan Los exponentes O sea Menos X Igual a dos Ahora Pero como la X Está negativa ¿Verdad? Mi asistente Lo vamos a multiplicar Por menos uno Para que no quede positiva Toda la ecuación Decimos Menos uno por menos X Me queda X Igual Y menos uno por dos Es menos dos ¿Y qué significa eso? Eso significa que Al determinar el valor Del siguiente logaritmo Del que tenemos acá Su respuesta nos va a dar Menos dos Y lo podemos comprobar Con la calculadora ¿Qué te parece mi asistente? Entonces vamos a colocar Lo que tenemos acá Decimos La tecla donde está el logaritmo Ahí lo tenemos Y su A Me está indicando ahí Que vamos a colocar El un tercio Ponemos un tercio Ahí lo tenemos Con la direccional Nos vamos a mover Hacia arriba Para colocar el nueve Ahí lo tenemos Y cuando le demos igual El asistente Nos va a dar Menos dos A pura ley De la gallina Y ahí lo tenemos El menos dos Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao